Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra pacto y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de pacto se refiere a la relación que existía entre Dios e Israel como el pueblo que ha sido escogido. Este era un pacto entre el Dios infinito y el hombre finito. Dios se presentó a su pueblo y el pueblo podía aceptar o no las condiciones de la salvación, aceptando o no ese pacto. En otro sentido, los pactos antiguos se refieren a los acuerdos entre hombre y hombre y entre uno o más hombres y Dios. Antiguamente, los pactos eran de dos tipos, los que se hacían entre hombres y los que se hacían entre un señor y un vasallo. En los pactos entre iguales quedaba claro, de acuerdo mutuo, las condiciones de dicho pacto. Era un pacto típico sin demasiadas complicaciones. En los pactos entre señor y vasallo o entre conquistador y conquistado, el señor o conquistador especificaba las condiciones, los privilegios y obligaciones de ambos bandos. Y el vasallo simplemente tenía que aceptar dichas condiciones. Los pactos hoy en día siguen una línea también parecida, aunque en los tiempos modernos se usan otro tipo de pactos y sobre todo una estructura a la hora de definirlas y cumplirlas. Esta palabra también podemos encontrarla en algunos versículos de la Biblia, por ejemplo, Génesis 9. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será la señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 6 Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 9 Estará el arco entre las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com Gracias. Gracias. Gracias.